Señor delegado, comparto lo que usted ha planteado y esas reflexiones que usted nos hace son las mismas que me he hecho yo. Por un lado, la alcaldesa plantea que las multas no se paguen y que los jóvenes limpien lo que ensucian en sus actividades de ocio, pero por otro lado hay una legislación que tenemos que cumplir, usted ha hecho alusión a ella, pero también usted ha dicho, y es verdad que no siempre en los medios se refleja lo que uno dice de manera literal, pero sí he podido leer que usted habla de la legislación como que es un tanto inconsistente y afirma que tenemos que buscar, aunque hay que acatar la ley, tenemos que sugerir transformaciones importantes. Entonces, claro, a mí eso me preocupa porque esas transformaciones se van a hacer en contra de la ley o cómo quiere usted plantear este tema. Por otro lado, usted ha destacado dos cosas que a mí me parecen importantes, porque claro, estamos ante un tema muy difícil, pero que afecta a dos grupos muy importantes, por otro lado los jóvenes y la salud de los jóvenes y por otro lado la convivencia. Entonces, claro, ahí entran en colisión dos derechos que ambos tenemos que plantearnos cómo ir solucionando y actuando de mejor manera. Plantean ustedes que la sanción no sea económica, sino que se podría permutar por algún tipo de trabajo para la comunidad, o si no, lo que usted ha dicho, que se demuestre que se ha dedicado tiempo y esfuerzos económicos hacia otro ocio alternativo al consumo de alcohol y de las drogas. Pero yo lo que quiero es saber si tienen algo pensado al respecto, porque no me negará que el tema no es fácil. Y por otro lado, yo comparto completamente con usted que las multas no cumplen con el objetivo de reducir el riesgo de beber en las calles, en la mayoría de los casos. Y también comparto, como dice en muchas ocasiones la policía, que en muchas ocasiones les están devolviendo las sanciones interpuestas por sus agentes, porque no siempre se puede demostrar lo que se está bebiendo y entonces, bueno, pues ahí también entran en colisión otros temas. Por tanto, yo lo que creo, por un lado, es que no podemos partir de cero a la hora de actuar, que hay que contar con los servicios sociales. Este es un claro trabajo en el que los servicios sociales son imprescindibles, sobre todo para conocer qué tipo de trabajo deben hacer en la comunidad. Y en el caso de una alternativa de otro tipo de ocio, que sería la otra vía que usted me plantea, cómo se va a controlar ese cumplimiento. Y lo más importante para mí es, van a incumplir lo establecido en la ley de drogodependencia y otros trastornos adictivos y lo que marcan las ordenanzas municipales. Entonces, insisto que estoy convencida que estamos ante un proyecto muy difícil, que es un tema muy difícil de poner en marcha y que, por tanto, debería explicarnos a todos los grupos aquí representados cómo lo van a plantear y qué es lo que van a transmitir a estos jóvenes que consumen el alcohol y, por otro lado, a esos vecinos que también tienen derecho al descanso. Pero, además, ustedes en el proyecto general de presupuestos para el 2016 han multiplicado por cuatro el incremento de los ingresos por sanciones, pasando de tres millones en 2015 a casi 14 en 2016, que, según explicó el gerente de Madrid Salud, se debe precisamente a la aplicación de la ley y de las ordenanzas. Por tanto, a mí me gustaría eso que de una forma clara nos tuviera informados y nos dijera, ante un problema tan serio y de tanto calado, cómo se va a ir estructurando todas estas actuaciones.